hola qué tal amigos de boqui tv si te gusta este corto vídeo le das like y te suscribes al canal boqui tv señores y señores jonas bien llegar confirma a un medio en europa que todavía no ha alcanzado su nivel más alto en la firma que este año va sí o sí por el tour de francia 2024 un jonas bien negar que viene de ganar en un gran camino y que él dice que aunque el equipo se sienta diezmado por la partida de primo roglis y que cuban a él no lo va a acompañar en este tour de francia el equipo será totalmente diferente pero las herramientas las tienen que solamente hay que saberlas utilizar dentro del pelotón y él dice que para él va a ser una gran oportunidad llevarse su tercer tour de francia consecutivo que quedó emocionado por el nivel que mostró el señor egan bernal en el gran camino también dice que ve en lenny martínez un futuro contrincante para un tour venidero no habla nada del señor renco venepul solamente se centró en estos ciclistas en especial si te gusta este corto vídeo le das like